Los 8 mejores clasificados de categoría van a poder disputar el máster y van a definirse quiénes son los ganadores del circuito. Más allá de lo que es todos los puntos que se ha dado a nivel local, ¿también hay puntos que se suman a nivel nacional? Mirá, es un referente. Nosotros hacemos un ranking que es provincial y esto nos ayuda a tener un ordenamiento dentro de la provincia y de la región, porque participan también gente de Salta, ha venido también de Tarija, digamos, de Bolivia, y nos ayuda a tener, digamos, un ranking más o menos regional, la gente se entusiasma, tiene una posición en el puesto y le sirve a la Asociación Argentina de Tenis de referencia para ver los mejores de la provincia. Por eso también las visitas importantes. Sí, mirá, ha venido ya este año, digamos, algunas visitas, pero bueno, vamos a contar en el máster con una presencia, bueno, ya esperada hace un tiempo, que es el director de desarrollo de la Asociación Argentina de Tenis, Franco Esquilari, exjugador de Copa Davis, ha estado 11 del mundo, semifinal Roland Garros, y bueno, le hemos planteado la posibilidad que venga a ver los mejores referentes de Jujuy, como nunca había venido a esta provincia, no la conoce, me dijo sí, con mucho gusto, de seguida estuvo abierto a esta posibilidad, así que va a estar llegando el viernes 7 por la mañana hasta el domingo 9 por la noche, se va a quedar, por supuesto, a ver las finales, que son televisadas por Canal 7, y bueno, armando una clínica para poder observar los mejores chicos de la provincia y llevarse, digamos, una buena expectativa de lo que es todo esto. Son tres días, 7, 8 y 9 de diciembre, en el Club Tiro, las entradas son libres y gratuitas, van a poder disfrutar de los mejores referentes provinciales, hay una clínica que se va a dictar el viernes de 4 a 6 de la tarde, con Franco Esquilari que va a observar a los chicos de diferentes escuelas, va a haber una charla para profesores, una charla para padres, y la final va a estar televisada el domingo a partir de las 11 de la mañana, hay que confirmarlo bien por Canal 7, que siempre presenta estos eventos, y después se va a realizar la entrega de premios.